bueno 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 amigos y amigas hola el nuevo soy jesús calleja chicos y chicas calleja otro vídeo para el canal probando productos y en instagram he puesto ya todos los productos de comida que iré probando y subiendo aquí al canal a su debido tiempo pueden pasar días semanas y tal y esto y hoy vamos a probar uno de estos tantos productos ya hemos probado las galletas lotus redondas de chocolate hemos probado uno de un donut de estos que eran en el envase venían dos y probé solamente uno evidentemente y era de color rosita y demás y ahora vamos a probar alejándonos un momento de los donuts vale vamos a probar un producto que también tiene chocolate y es una de las más marcas que conocemos muchos de los otros y que ha hecho una variedad de productos acojonantes no solamente al helado o tabletas de chocolate por lo que es más conocido batidos de chocolate desde su marca y demás sino por una variedad de productos también como galletas bizcochos etcétera y es esto que tenemos aquí es la marca de milca vale esta versión vale que se llama choco muuuu porque bueno tiene forma de vaca no animales lo que milca bueno el símbolo o la mascota de milca es una vaca de color lila que no existen las vacas lilas pero bueno vamos a probarlo como he dicho milca ha hecho una variedad tremebunda de productos una variedad de productos impresionante no he podido probar a los todos y tengo algunos de ellos y este pues no lo he probado aunque bueno la forma una galleta con forma de animal que tampoco súper novedoso con de chocolate tampoco novedoso pero vamos a ver vamos a ver hay productos que unos son más caros otros son más baratos pero a día de hoy por desgracia está todo carísimo una locura y tal para empezar guau mirar viene así los días las vacas aquí están un poco más peor hechas que en la foto de aquí pero bueno no nos vamos a quejar por eso huele bien no bueno no esperaba otra cosa la verdad no está malo está bueno pero no tomas el sabor de la galleta que del chocolate nuevamente podría estar mejor si el chocolate se notase un poco más porque que ni se nota estaría mejor la verdad quiero creer a ver y si son todo literalmente son todo vacas vienen tres en cada esto y tal me voy a comer otra así aquí dejamos una y ya está y lo puedo ir pues lo que viene siendo eh guardando a ver que esto lo sacas un poco pero cuesta de volver a poner dentro vale 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 a ver un momento vale que se atasca aquí soy bastante torpe no me lo tengáis en cuenta con estas cosas hay que tener un poquito de paciencia a ver un momentito se atasca por aquí pero no sé por qué a ver a ver vale ya está lo dejo a un lado y bueno que no se nota mucho el olor del chocolate bueno mmm mmm y repito no está malo no me parece un mal producto pero es simple tampoco es súper novedoso y no se nota el sabor es donde quizás ahí pecan sabéis ahí pecan y de que fallan no terminan de hacer del todo bien en mi humildo de opinión pero no me parece un mal producto para tanto de hecho repito si se notan mejor más el sabor del chocolate y tal pues estaría más bueno y si de momento este este producto de milca es no es uno de los productos que yo me decante por volver a probar sabéis no invita o incita en plan o pues me apetece comprarlo otro día para volverlo a comer no me incita esto voy a guardarlo voy a guardarlo pero bueno yo espero que los otros dos productos que tengo que también son de milca estén mejor que este de hecho quiero creer que sí porque tienen buena pinta pero ya habrá que ver y además uno de los de milca que tengo ahí como de producto por probar ya hemos digamos probado algo parecido si habéis visto recientemente los vídeos de mi canal sabréis que hay un producto que probé hace poco que es bastante a ser similar al que pruebe de mil canal dentro de un tiempo evidentemente cuando poco a poco vaya pues probando productos y demás sin más producto que repito no está malo pero sí que es verdad que tampoco es que incite mucho a decir hostia lo volvería a comprar está muy bueno no no incita para nada a eso así que cualquier otro producto de milca pues probablemente si sea superior pero este para mí se han quedado un poquito como han fallado ahí básicamente pero bueno probablemente esta es mi opinión probablemente vosotros no estáis de acuerdo con respetuosamente hablando y tal pero que esto se puede comprar una vez para probar para ver qué tal no para en plan ir probando diferentes productos que milca ha hecho a lo largo del tiempo y bueno es esto si os ha gustado el vídeo como siempre ya sabéis chicos y chicas calleja darle a like y todo esto porque aunque al fin y al cabo los likes y esto no nos sirve mucho pero bueno ya sabéis no para saber que os gusta que haya apoyo y demás darle a like o me gusta suscribiros al canal en el caso de que no estéis suscritos compartir vídeo dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto activar la campanita de notificaciones dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto como ya he dicho ya sabéis que es importantísimo el respeto en redes sociales y demás y ya sabéis que totalmente gratuitos gratis no os cuesta nada lo puedes hacer si queréis y si no pues no lo hagáis que no hay ningún problema me despido y nos iremos viendo lo más pronto posible en más vídeos probando más productos que aún me quedan unos cuantos y la cosa va a pararlo adiós